Hola que tal mi gente linda de las Reyes, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su ideal y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de las Reyes? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su ideal de Facebook, Hispano, aquí en Las Reyes. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Ey, ¿Usted quiere vender su casa? Sí, usted. Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como le escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Sí, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carreras y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprenda y Gana con Juan Carlos y Diana. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que usted, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Y hoy es martes a las 12 del día siempre tenemos este programa donde vamos a estar dando cultura, educación, de riqueza, de cómo el hispano llega acá a este país y tiene muchas oportunidades, pero a veces no sabemos cómo aprovecharlas. Tenemos una invitada como siempre especial. El martes tenemos a Diana por ahí que vamos a estar hablando sobre qué cosa es NARRED y qué piensa NARRED de cómo puede educar a la comunidad hispana a cómo hacer mejores riquezas. Dense cuenta que todos, todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos las aprovechamos. Para eso piense por un momento de que todas las personas o la mayoría de las personas tenemos casi siempre lo mismo. Una cabeza, dos brazos, tronco, extremidades, piernas, por supuesto que brazos y piernas son extremidades. Pero que esa diferencia una persona o la otra es de en qué aprovechamos las 24 horas que tiene un día. Por supuesto que Big Gay, uno de los millonarios más grandes que ha tenido la historia, no aprovecha las 24 horas de la misma forma que una persona que tiene su cuenta de banco no muy saludable, por decirlo así de esa manera. Entonces piense usted en qué debería cambiar usted esas 24 horas del día. Bueno, aquí le trae NARRED, NARRED se entiende por National Association of Hispanic Real Estate Professional. Y le vamos a estar hablando de qué piensa NARRED en cuanto a cómo desarrollar la riqueza en los hispanos. Entonces para eso tenemos a Diana, si nos puede poner producción a Diana por ahí y nos va a estar hablando. Diana fue presidenta del NARRED aquí en Las Vegas o NARRED Las Vegas. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ahí, ¿cómo y qué producción está haciendo por ahí? Entonces, bueno, ¿cómo crear una mejor educación de riqueza en la comunidad hispana? Estamos explicando qué cosa es NARRED. Nace una asociación, o vamos a traducirlo un poco en inglés, National Association of Hispanic Real Estate Professional. La Asociación Nacional de Hispanos Profesionales de Bienes y Raíces. Ok. Ya me la sé. Entonces, fuiste presidenta del NARRED aquí en Las Vegas y me estuviste hablando, bueno, ¿por qué no hablamos sobre los 10 conceptos que tiene el presidente del NARRED? ¿Es el presidente del NARRED en estos momentos nacionalmente? Es el CEO, es el fundador del NARRED, un concepto que fue creado en el año 2000. Y lo que vamos a hablar hoy es de lo que llaman de la iniciativa NARRED 10. Este concepto fue creado, nació hace cuatro años, en el 2016, para crear una fuerza financiera, de financiera y, bueno, de financiamiento y prosperidad en la comunidad hispana. Porque, aunque somos, sin duda alguna, los más trabajadores, no llegamos al margen de ser los que más riqueza y prosperidad tenemos en los Estados Unidos. Entonces, para el fundador del NARRED, que se llama Gary Acosta, era una meta muy importante para él que todos pudiéramos tener estas oportunidades y entender cómo los ricos son ricos, como quien dice. Los ricos se hacen más ricos y los pobres a veces se quedan más pobres. Es un concepto que nos conocemos. Pero bueno, vamos a compartir. Le estaba diciendo que es cómo usted desarrolla su tiempo. Es uno de los conceptos básicos de la riqueza. Es cómo administrar tu tiempo. Y, por supuesto, que yo no me imagino viendo a Big Gay o al presidente, o al CEO de Apple o de estas comprobaciones grandes, viendo la novela de las 8 en Telemundo. No creo que esa sea una, ni en la parte de inglés, pero me imagino que, bueno, vamos a hablar de las novelas en inglés, en la serie de inglés o CSI. ¿También las hay? Yo me imagino que no es el día a día de estas personas que realmente hacen riqueza. Y uno de los conceptos que tienen las personas equivocadas es que a veces las personas que tienen más dinero no están viendo tantos televisores. Hay siempre tantos desastres, tantos problemas en el mundo que si tú te pones a enfocarte en todos los problemas que tiene el mundo, pues no te enfocas en tu objetivo principal. Qué es lo que quieres? A dónde quieres ir? Eso es una de las cosas que tenemos que analizar. Bueno, vamos a escuchar a donde nosotros queremos ir. Vamos a ver las personas, vamos a seguir las personas que realmente nos va a ayudar a donde queremos ir, al camino que nosotros queremos ir. Y bueno, algo parecido hizo este presidente, CEO de NARRE, verdad? Y bueno, vamos a estar hablando sobre estos 10 principios que él piensa que puede ayudar más a la comunidad latina a avanzar en este país porque tenemos algo en común. Diana nació acá en los Estados Unidos, verdad? En las vegas naciste, verdad? Sí, pero viene de raíces bien profundas, raíces mexicanas bien profundas, donde tu español está ahí bien, no tienes un acento gringo ni nada. Ahí está y tienes costumbre y te has criado con aquello de la familia, de las costumbres también latinas. De cierta forma han influenciado y han formado parte de tu vida. Sí, definitivamente tuve padres muy regañones. En la casa nos tenían prohibido, prohibido, prohibido hablar el inglés hasta que finalmente entendieron que por motivo de tareas, de cosas, ya nos empezaron a hacerlo ya de más grandes de niños. Nunca nos dejaron hablar inglés en la casa para asegurar que no perdiéramos nuestras raíces. Y te los agradezco muchísimo. Y a veces a veces he oído padres que hacen completamente padres hispanos que han hecho completamente lo opuesto y dice bueno, sabes que yo no quiero que tengas el pasado y los problemas que he tenido yo en este país por el tema de la comunicación. Y entonces todo lo ven en inglés y le hablan en inglés. Y yo creo que bueno, es una bendición para nuestros hijos tener la doble posibilidad de hablar. ¿Cómo se dice? Ser bilingüe. Entonces tener dos culturas, eso nos hace más rico. Tener dos idiomas, pues eso nos hace más rico. Entonces yo creo que la posibilidad de enseñar a nuestros a nuestros hijos el idioma y la cultura, pues nos hace saberse saber de dónde de dónde vienen nuestras raíces y apreciar un poco las riquezas que otras personas no ven. Verdad de las cosas que vamos logrando en este país que a veces no se ven. La humildad y todos todos los demás valores que podemos estar desarrollando. Entonces, Diana, vamos sin más. Entonces vamos a hablar sobre estos 10 principios que el CEO de NAREP, la Asociación de Hispano de Real Estate, acá profesionales. Él vio cómo cómo ayudar un poco más a la comunidad latina con estos 10 principios. Sin más, vamos a pasar a esos 10 principios a la una, a las dos y a las tres. Pero un poco antes que se que se me siga pasando. Hoy es el último martes de cada mes, el último martes de abril. Entonces tenemos un regalo, un regalo cortesía de Diana. Diana, ¿qué tiene? ¿Qué regalo tienes por ahí para aquellas personas que se están conectando por primera vez? Bueno, déjame decir yo regalo, déjame decir yo regalo. Diana tiene para todas las personas que están mirando. Le dan like, comparten este video y nos apoyan en nuestro canal. Entonces Diana, mira cuántos likes están por ahí. Diana nos tiene una reservación en uno de los mejores hoteles acá de Las Vegas, ¿no? En uno de estos dos hoteles que están aquí abajito. Diana, háblame de cuáles son esos hoteles y cómo, qué tienen que hacer las personas para ganarse esta reservación en el hotel. Y cuándo la puedes dar, porque ahora están todos los hoteles cerrados. Sí, sí. Bueno, sí, son cinco hoteles. English Palace, Planet, Hollywood, Flamengo, Río y Link. Y entonces lo que tienen es la oportunidad de ganarse una noche gratis el último martes de cada mes. ¿Cómo logramos esto? Bueno, cada semana les regalamos unos boletitos hacia la rica del fin del mes. Estos boletitos, nosotros en algún momento durante este video les vamos a poner un cartel o un mensaje que dice llame ya. Y el número de la oficina, ustedes van a llamar a este número y vamos a escoger nosotros tres números. Y decir, bueno, si usted es el número, este número o es este número, el segundo o es el tercer número. Si cogemos un número y usted llama en este momento, se gana un boleto. Como es hoy el último martes del mes, hoy vamos a ver todos esos boletos y vamos de ahí a escoger uno. Y ese es el ganador del mes para una noche en uno de esos hoteles que mencionamos. Ahora, si sabemos que ahorita no están abiertos, la fecha usted no las va a poner ya cuando esté reabierto todo. Tenga una idea más o menos de cuándo lo quiera hacer. Eso no lo puede dar desde ahorita. No vamos a reservarlo hasta no saber con seguridad de si hotel esté disponible. Ok, si producción me ayuda y me pone aquí el bombo de las personas que para que vean. Y hay algunas personas que han ganado estas reservaciones y hoy vamos a elegir dos o tres más. Bueno, aquí está el bombo y entonces hoy vamos a elegir a dos o tres más personas. Y al final de este video vamos a estar sacando quién es el ganador de este mes de abril de esta reservación de una noche en un hotel acá en Las Vegas. De esos hoteles que habíamos hablado en este momento. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la presentación. Manténgase conectado. Gracias, producción. Manténgase conectado y al final cuando déjame llame ya. Voy a sacar aquí al teléfono y vamos a ver quiénes son las personas que llaman. Y vamos a sacar el ganador de este mes. Ok, entonces sin más. Sin más, déjame decir lo que tengo que compartir porque no me está saliendo la presentación aquí. Sí. Esto... Producción. Producción no me dijo nada, Diana. Está duplicado, no sé qué está pasando con eso. F5. F5 lo tengo. Aquí creo que mi pantalla lo tengo. Vamos a ponerle F5 por acá. No sé por qué no sale así. Ahí está en la fútbol también. Ahí está en la fútbol también. Ahí está en duplicado también. Bueno, ¿qué les parece? Mientras ellos se arreglan eso les hablo un poquito del motivo por el RFDS. Como les expliqué, toda la visión de poder crear más riqueza hispana, crear una manera para que el hispano en este país pueda dejarse una huella, pueda dejar un patrimonio para que en un futuro digan los hispanos fueron conocidos por esto. Y no solamente es una riqueza financiera, es una marca en lo político. Creo que ya tampoco me escucho yo. ¿No te escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Yo sí te escucho, Diana, yo sí te escucho. Sí, entonces no, es dejar una huella en el ambiente político de este país, en el medio de este país y en los fines económicos de este país, que nos demos a conocer como una fuerza, una capacidad grande, una parte necesaria de los Estados Unidos. Ok. ¿Cómo vamos? No sé. Ok, bueno, parece que nos vamos a presentar, no sé por alguna razón, no está saliendo la presentación. Déjame, quizás... ¿Es lo que es la hora? Pero podemos ir, si lo que tenemos hasta ahora es, eso podemos quizás ir a hacerlo pantalla por pantalla. ¿Paso por paso? Espera, dice profesor que le de un segundo. Ah, bueno. Entonces, entonces, esto, Diana, pues... Y la pregunta que muchos estarán haciendo en estos momentos es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a estar hablando sobre estas cosas? Y la razón es que la vida da tantas oportunidades a las personas, pero no todo el mundo las sabe aprovechar. Y esto de bienes y raíces, hay oportunidades para todo el mundo. De hecho, es en estos momentos en el mundo la inversión más grande que usan los millonarios para poder hacerse ricos. Y sin embargo, hay mucha gente pagando renta en estos momentos. Y es una de las cosas que todavía no nos entendemos como a veces en nuestra comunidad latina, no aprovecha y forma parte de eso. Quizás es que no tiene la cultura o la educación suficiente como a veces para entender que está dejando de ganar dinero, está dejando de tener estas oportunidades. Y eso es un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque si no te das cuenta de las oportunidades, si no te das cuenta que tienes la riqueza, pero que no la estás utilizando, pues siempre vas a estar condenado a ser pobre toda una vida. Y estamos hablando de gente que yo he sido, yo me considero que no he sido pobre, pero tampoco he sido rico. Y poco a poco en este país me está dando la oportunidad de conocer lo que es los bienes y raíces, de cómo invertir en los bienes y raíces para poder desarrollar una riqueza que nunca tuve en el pasado, siendo latino y viniendo acá a los Estados Unidos, me ha dado esa oportunidad. Y más bien pienso que eso es mucho el hecho de que muchas personas al venir de otros países, en esos países posiblemente bienes y raíces no se da a luz como una fuerza, una manera de establecer riqueza o de establecer estabilidad. Hay mucha incertidumbre con los bancos. Se vive otra vida diferente. Hay incluso Juan Carlos y yo hablamos hoy más temprano. Vive uno a veces, cuando viven en un país comunista, pues obviamente se le está diciendo una cosa, pero no les da la oportunidad ni la libertad de poder vivirla. Entonces, viene uno a este país y desconoce las libertades que hay aquí, desconoce las fuerzas que puede tener, las herramientas que uno puede adquirir aquí. Entonces, por ese motivo, no se desarrolla tanto el hispano. No por falta de trabajo, no por falta de ganas, no por falta de esfuerzo, sino por falta de educación, de falta de medios que les pueda enseñar estas cosas. Entonces, estamos aquí para poder tratar de ayudar, aunque sea una pequeña parte de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y lo digo porque, Diana, yo fui un latino más, como todos los que nos están mirando en este momento y no han compartido. Pues comparta, porque eso es lo que cuando usted empieza a compartir, es que empieza a recibir. Y de eso vamos a estar hablando también en la presentación, que de hecho ya está, Diana, arreglada y vamos a pasar. Ya producción puede pasarnos a la producción. Pero hay un Juan Carlos antes y un Juan Carlos después, yo puedo decir de la educación financiera. Yo, al igual que el 90 por ciento o más, qué sé yo, de todos los hispanos que venimos a este país, pues empezamos trabajando para otras personas y empezamos. Yo trabajaba en un casino. Empecé como dealer, después me hice supervisor. Pero qué fue lo que cambió un Juan Carlos que trabajaba para una gente a un Juan Carlos que ahora tiene empleados y tiene y ayuda a otras personas? Exactamente eso. Ayudar a otras personas, entender, educarse en esto de los bienes y raíces, donde ya casi tengo muchísimo dinero acumulado en bienes y raíces, donde pensando en que ya puedo darle una riqueza, no solo para mí, sino para mi familia. Y eso eso es algo que se que se logra mediante esta educación. Y sin más, entonces vamos a pasar porque ya está. Esto es la iniciativa NARRE 10 de riqueza hispana. Entonces, Diana, ahí te voy a hablar. Vamos a pasar a la presentación. Sí, bueno, esta es la la este el cartelón que uno ve. De hecho, el cartelón es como de tamaño, así no es tan grande, pero tiene todos los conceptos, los 10 conceptos que vamos a hablar hoy, que se llaman el NARRE 10, que es el proyecto de riqueza hispana, pero es riqueza y prosperidad y no es solamente relacionada al dinero. Aunque sí es una cosa muy importante para poder desarrollar otros talentos y otras capacidades, habla de todo un poco en este plan. Entonces, vamos a hablar uno por uno de los conceptos, de los 10 conceptos. Y aquí nuestra responsabilidad, como explica, es de conocer nuestro lugar y nuestra fuerza en este país. Somos una parte, una cuarta parte de este país es lo que abarcamos nosotros. Y como lo expliqué hace rato, debemos dejar nuestra huella imprenta aquí y ser un ejemplo para otros hispanos que quieren seguir esas mismas capacidades y también esas mismas habilidades. Entonces, vamos a empezar con la número uno, que desarrolla una comprensión madura de la riqueza y la prosperidad, porque el que más juguetes tiene es el que normalmente pierde. ¿Qué quiere decir esto, Diana? Háblame un poco más de por qué este CEO de NARREP toca este punto. Bueno, lo toca por un motivo muy personal. Cuando vemos un poco y esto no es exclusivamente a los hispanos, es todos, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí para ayudarnos a nosotros mismos. Pero cuando uno viene de un lugar pobre, de un lugar humilde y de repente empieza a tener dinero, empieza a tener un poco más de capacidad, lo primero que hace es que tiene bienes materiales para presumir y demostrar lo que ha avanzado. Entonces, lo que está diciendo aquí este concepto es que los juguetes no son necesarios. Las cosas materiales se devalúan, las joyas, la ropa, los carros. Entonces, estos lujos no son necesarios. Hay que considerar el dinero de otra manera diferente. Hay que conocer lo que realmente es la riqueza, lo que realmente crea la prosperidad. No son las cosas materiales, son las inversiones que uno pueda crear para tener más en el futuro. Los ejemplos que uno puede tener, la manera en la que uno puede vivir. Entonces, una cosa aquí que hay que considerar es cuando vaya a comprar esa cosa nueva porque dices, ya tengo un poquito más de dinero, hay que considerar dos cosas. Número uno, ¿cuánto van a valer estas cosas en 10 años? Y número dos, ¿dónde pudiera mejor invertir este dinero donde en 10 años esto valga más? Tiana, no sabes que... Discúlpame. Dime, dime. No sé, creo que te interrumpí en algo que ibas a decir. Está bien. Bueno, la comunidad latina tiene un concepto. De hecho, yo sufrí, yo fui parte de esa familia donde mi padre, cada vez que yo hablaba de riqueza, me regañaba y me decía, lo que tienes es el diablo en la cabeza. Solamente hablas de riqueza y eso es malo. Y eso es una educación que las personas, las familias humildes, a veces tienden a malinterpretar la palabra riqueza porque se puede ser rico, se puede ganar dinero sin perjudicar a otras personas. Por ejemplo, y uno tiene que pensar, por ejemplo, Big Gay, que hace muchísimas... Es uno de los hombres más ricos del mundo y hace computadoras para que otras personas se desarrollen. Y eso es la manera que yo quiero que vean la riqueza. Mientras que él puede ayudar a muchas millones de personas a que ellos desarrollen más riquezas. Entonces es por eso que Big Gay se hace ahora uno de los hombres más ricos, porque encontró una forma de cómo ayudar a otras personas a desarrollar más riqueza. Y en la medida que usted pueda ayudar a más personas, pues entonces es como más rico usted se puede hacer. Por ejemplo, diga usted que Big Gay se hubiera hecho una computadora, pero sin embargo lo hubiera hecho para él y para su familia y solamente él y su familia hubiera disfrutado de la computadora. Pues fuera Big Gay una de las personas más ricas del mundo. No, pero sin embargo él descubrió de cómo llegar a tanta, a la mayoría, a la mayor cantidad de personas con un producto que por supuesto ha ido mejorando en el transcurso de los años. Estamos hablando de diferentes conceptos, estamos hablando de cómo ayudar a más personas. Eso te hace rico. Cómo lograr e innovar un producto que pueda ayudar a más personas. Eso te hace rico. Cómo llegar a que todas las personas lo tenga. Eso te hace rico. Entonces ese concepto que tiene el hispano de que no quítate esa cosa de riqueza en la cabeza, pues tiende a tergiversar y tiende a confundir a veces ese concepto. No, mi hijo, pues sí, lucha por la riqueza, estudia, busca cómo poder ayudar a otras personas y esa es la verdadera riqueza. Es cómo ayudar a otras personas y a la misma vez, pues si te tiene un beneficio económico, pues mejor, porque así puedo darle las cosas que quisiera darle a mis hijas, a mi familia, a mis padres. Tiende esa es la riqueza que la que debemos estar hablando nosotros los latinos de cómo poder ayudar. Pero muchas veces hay conceptos diferentes. Entonces dice hacerse rico es asaltar un banco. No, ese es el concepto erróneo. Muchas veces vamos a ser rico robando a las otras personas o perjudicando a otras personas o siendo negativo a la comunidad. No, la verdadera riqueza es cuando tú más aportas a la comunidad, de cuando más personas puedes beneficiar con lo que estás creando, con lo que estás desarrollando. Esa es la verdadera riqueza. Y entonces creo que ese es el concepto que acá el CEO de NARREP quiso desarrollar. Y en cuanto a joyas, cosas que son cosas materiales que no, que no son. ¿Cómo te digo? Que no son de valor real. Él dio un ejemplo. Sí son valor real. Bueno, te digo por qué. Él dio un ejemplo de esta manera. Cuando él y su esposa se casaron, no tenían mucho dinero, no tenían muchos bienes. Se desarrollaron muy rápidamente. Cuando cumplieron 10 años de casados, y por esto salió el concepto del 10, ¿verdad? De los 10 años. Cuando ellos cumplieron 10 años de casados, se quisieron dar regalos un poco más extravagantes como para decir, bueno, esto no lo podemos hacer los primeros 10 años. Estos siguientes 10 años van a ser más, de más riqueza, ¿no? De más, más amplios. Entonces, ella le dio a él un reloj muy caro y él le dio a ella un nuevo anillo de bodas, mucho más caro. Entre los dos regalos, lo que ellos le dieron fueron aproximadamente 20 mil dólares. Dio la casualidad que este año, cuando cumplieron 10 años, ese fue el año que el concepto de Google nació. Ese fue el año que la corporación de Apple se reamplió. Y lo que ellos dijeron es, en vez de haber gastado en estas joyas, que ahorita no valen más de lo que valieron en estos momentos. Si hubiéramos invertido esos 20 mil dólares en Google, dice, ahorita esos 20 mil dólares habrían valido 400 mil. O si hubiéramos invertido esos 20 mil dólares en Apple, ahorita esos 20 mil dólares habrían valido 2 millones. Pero en vez, seguimos con nuestro anillo, seguimos con el reloj, seguimos con los mismos 20 mil dólares. Entonces, eso es donde él dice, hay que realmente valorar cosas en un futuro y conocer su valor real y el impacto real que eso puede tener en su familia, en su negocio, en su futuro. Correcto. Entonces, si piense cosas que le vayan a desarrollar la riqueza, cosas que no lo vean como gastos materiales, sino como inversión a largo plazo. Y ese es el punto que ha querido desarrollar en este punto uno. Y el segundo punto sería ubícate en el 10 por ciento superior de tu profesión, porque ser bueno no es suficiente. Sí, entonces, no es suficiente decir, bueno, me desperté, fui a trabajar, trabajé mis 8 horas, me gané mis 10 dólares por hora, o mis 12, o mis 15, o mis 18, los que hayan sido, y regresé a la casa y ya pude proveer para mi familia. Concéntrese en las acciones que lo van a ayudar a desarrollarse más en tu trabajo, en tu carrera. Si eres el barrendero y quieres ser el de la oficina, el de la computadora, trabaje y hable con esa persona, encuéntrelo como socio y pídale que le ayude a que llegue a esa meta. Si usted es el empleado y quiere llegar hasta el gerente, entonces hable con el gerente, pase tiempo con él, pregúntele qué estudió, qué hizo, qué pasos tomó para llegar a ese punto. Siempre busque el siguiente, el próximo nivel, siempre esfuércate por trabajar lo más posible, por hacer lo más que pueda, para que se pueda desarrollar más, para que se pueda destacar. Rodíese de las mejores y más exitosas personas en tu profesión. Y aquí me gusta mucho escuchar lo que dice Juan Carlos, porque es un concepto muy real. Y el concepto que siempre me gusta hablar es, tú eres el resultado de las cinco personas con las que más te rodeas. Eso lo he leído en varios libros de financiamiento, de gente que quiere buscar prosperidad, porque depende también de lo que tú leas, es a donde vas a ir. Entonces, a veces, a veces pensamos que, bueno, yo no puedo quitarme a mi mejor amigo, porque vengo criándome con mi mejor amigo de la crianza y es mi mejor amigo, punto. No me voy a deshacer de mi mejor amigo. Pero tú tienes que pensar qué es tu mejor amigo, que a dónde ha ido tu mejor amigo. Es ahí donde tú quieres ir. No te estamos diciendo que rompas relaciones con tu mejor amigo. Estamos hablando, este concepto está hablando de dónde vas a invertir tu tiempo. Recuerden lo que hablé por primera vez. Todos tenemos 24 horas. Ahora, ¿dónde usted gasta esas 24 horas con su mejor amigo, con su mamá, con su papá o está estudiando a dónde quiero ir? Es que a veces las personas pensamos que queremos un cambio en nuestra vida, pero sin embargo seguimos utilizando las horas de la misma forma. No se puede esperar un cambio en tu vida si tú no cambias tu modo de actuar, tu modo de con quién te rodeas, de seguir viendo la novela, que toda la serie que no se puede. No se puede estar esperando tener un millón de dólares y sigues utilizando tu tiempo de las horas en otro con otro tipo de valor. Bueno, piense que cómo usted va a prosperar. Tiene que leer cómo, cómo BK hizo esa cantidad de dinero. Cuáles son los principios? Cuáles son sus valores? Entiende o Warren Buffett o Jeff Bethel, el de Amazon, no sé, Ford. Estudie las personas que tuvieron éxito en la vida. Qué hicieron esas personas? Cómo gastaron sus horas? Entonces se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Sí, las mañanas las podemos usar de una manera más efectiva. Cuando hablamos de rodearse de las mejores personas, no siempre tiene que ser. Bueno, voy a dejar mi familia al lado y voy a pasar 18 horas al día con estas personas. No siempre es así. Por ejemplo, todas las mañanas escucho un podcast y son diferentes personas que escucho. Entre ellos hay uno que se llama Danny Morrell, que es una persona que viene de raíces muy humildes y ha llegado a unos extremos muy grandes para no solamente superarse profesionalmente, pero para ayudarle a su comunidad, ayudarle a su familia. Ha expandido, ha expandido su negocio a México, entonces ahora está ayudando también personas en México. Hay otro que se llama Darren Hardy, que es el creador de una revista americana que se llama Success, éxito, que más puedo pedir si lo que quiero es éxito. Escucho profesionales, profesionales, digo, no sé cómo decirles, religiosos, porque a mí me gusta mucho el concepto de Dios. Entonces, hay que rodearse uno de las cosas que quiere seguir, que quiere aprender, que quiere desarrollarse. No siempre son personas a su alrededor. Si no encuentran las personas a su alrededor, búsquelas online, que las personas existen, que pueden ayudar a lograr las metas que usted quiere cumplir. Si hay las personas ahí, como les dije, si es ese gerente ideal, pregúntele al gerente cómo puedo llegar a tu posición y cómo te puedo ayudar a ti para que tú llegues a un nivel más alto. Porque igual, le va a decir al jefe, yo quiero tu puesto, pues no es para que lo saquen de ahí, es para que los dos puedan superarse, ¿verdad? Y así es como uno debe de relacionar la vida, es buscar cómo puedo ayudarte a superarte y cómo me puedes ayudar tú a mí. Vamos a hacer metas, vamos a cumplirlas, vamos a hablarlas. Entonces, es muy importante rogarse de esa manera. Y como dijo Juan Carlos, no se trata de dejar a la familia a un lado, no se trata de desairar a los seres que siempre han estado con nosotros, sino concentrarnos en actividades que nos puedan ayudar. ¿Cómo dice? No ver novelas. Pregúntame cuántas novelas conozco, no conozco ni una. Exactamente, Diana. Y a veces es como distribuyes tu tiempo. Y ahí yo creo que está todo. Y no es dejarlo de querer a tu familia, pero sí a veces tienes que limitar un poco el tiempo. Donde, si yo me paso todo el día, y hay familias que se pasan todo el día con sus hijos, con sus padres, y no es que se trate de no, y es el concepto donde cae en un punto nebuloso, pero sí es darle el tiempo que lleva. Y desgraciadamente, no todos nacemos en esa educación donde nuestros padres es Warren Buffett, Big Gale, un millonario. Entonces, la educación que recibimos a veces no es la mejor. O la mayor parte del tiempo no lo dedico con mis padres, pues lo dedico con mis amigos. Y la educación de mis amigos no es la mejor. O con quien sea que usted dedique la mayor parte de su tiempo, pues sea bien celoso. Entonces, muchas veces no nacimos en ese entorno. Yo nací en Cuba. Hasta ahora, hasta como los 15 o 20 años, tenía dos canales de televisión. No tenía una internet. No podía educarme. Y lo que tenía era como cuando el caballo tiene sus orejeras así. Eso es lo que me tocó a mí. Pero eso no me hizo a mí detenerme. Eso no hizo a muchos latinos que llegamos a este país detenernos. Eso me hizo estudiar, ver cómo la posibilidad, cómo viven otras personas, cómo se puede prosperar. Y eso es lo que usted tiene que hacer. So, quizás mis padres que los amo con la vida, pero a lo mejor mis padres no eran la ambición financiera, o no eran quizás eso de la ambición económica financiera que yo quisiera saber. Y bueno, quizás buscar en otras personas que ya tuvieron éxito financiero en el mundo. Y entonces esos fueron mis parámetros a seguir. Aunque tengo muchos valores que sigo de mis padres, no quiere decir que dejo de querer a mis padres, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, tú buscas otros guías, otros mentores en tu vida que lleguen a donde tú quieres llegar. De lo contrario, siempre piensa en eso. Siempre piensa, primero, ¿dónde gasto mis 24 horas del día? Y después, ¿cuáles son tus mentores? ¿Dónde quieres ir? Y bueno, dedícale a estudiar cómo fue la vida de esa persona. Y sale de ese entorno que tienes el día a día. Entonces vamos a pasar al número punto 3. 3. Apenas vamos aquí a verlelo. Dice, vive por debajo de tus posibilidades y prepárate para la próxima recesión. Y por qué las desaceleraciones, ¿dí eso bien? De esas desaceleraciones son una parte regular de nuestros ciclos económicos. Entonces, dime algo sobre esto. Sí, esto fue hecho hace cuatro años y ahorita lo estamos viviendo. No es la recesión que esperábamos. Esta es una recesión médica, no financiera. Pero igual aquí, como vemos, son subidas y bajadas que son normales a la economía, al curso de vida. Entonces, lo único que puede uno hacer es prepararse para cuando llegue estos momentos. Mantengan sus gastos fincos, mantengan sus gastos bajos. Concéntrese en los gastos que son necesarios y tenga la disciplina para no gastar más de lo necesario. Busque maneras de ahorrar dinero y tener medios adicionales de ingreso. Puede rentar un cuarto, puede crear un estudio en tu garage, puede hacer diferentes cosas para crear otros medios de ingreso que no sean directamente relacionados con su ingreso. Puede buscar cupones. A mí me encantan los cupones. A mí no me gusta pagar el precio completo de las cosas. Busque, no siempre tiene que pagar el 100% del precio. Busque ofertas. Exactamente. Siempre hay formas de cómo poder ahorrar un poquito. Y hay un concepto erráneo. Y después ahora vamos a pasar unos saluditos por aquí que nos están diciendo, bueno, ya que hablé del tema. Aquí estás dando saludos a Omar Bejarano, Miladis Escobar. Está Miladis, Heidi Magallanes. Dice que, bueno, gracias, están agradeciéndonos por todas estas cosas que estamos hablando acá, que es buena información. Pues gracias a ustedes por estar ahí conectados con nosotros. Siempre recuérdense de darle like y compartir a todas aquellas personas que nos están mirando. Eso es lo que podemos dar a veces. Ayudar al prójimo. Ayudar a las personas que eso es lo que la vida nos va a dar. Mientras más tú puedas ayudar, más vas a recibir. Eso es uno de los principios que aprendí acá después de estar leyendo libros de personas que han salido adelante en la vida. Entonces, sí, esto a veces las personas, Diana, tienen el concepto equivocado y ven los ricos en carros Ferraris, Porsche y piensan que ese es el concepto de rico. Y no saben que los verdaderos ricos, por ejemplo, Warren Buffett, que es uno de los millonarios más millonarios del mundo, tuvo una casa por muchísimo tiempo. Creo que todavía, no sé si todavía vive en la misma casa de hace muchos años y su carro era un carro bien humilde. Entonces hay muchas personas que pretenden ser rico y hay una diferencia entre pretender ser rico y otra cosa es saber el concepto de riqueza. Y es a veces siendo bastante humilde y humilde económicamente saber, saber controlar sus gastos y saber hasta dónde yo gasto y en qué invierto mi dinero. Entonces, por ejemplo, yo todavía tengo el segundo carro que tuve acá en los Estados Unidos. Yo mantengo y sigo. Por eso digo, yo sigo los principios de los verdaderos millonarios, no aquel que sale en Facebook, que tiene un Mercedes Benz o que tiene un Ferrari y que debe una letra de mil dólares, que no sabe si hay una recesión, qué va a hacer con esa letra entregar y hacer bancarrota. Esa no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es saber y controlar dónde yo puedo tener esos mis gastos. Y si hay una recesión, pues no, no importa porque tengo mis ahorros para mi recesión. Tengo todo programado para cuando pase una cosa que es inusual. Y entonces me he visto o me tapo, mejor dicho, hasta donde la sábana me llegue. Y eso es uno de los principios que uno tiene que seguir bajo cualquier circunstancia. Y yo creo que eso me ha ayudado a mí a tener cada vez un poquito más de prosperidad y demás. Porque ahora no importa si venga una o otra recesión, pues ya tú estás, tus gastos los tienes bien controlados y tienes una reserva financiera para unos seis meses o más. Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Sí, vamos a pasar a la cuarta diapositiva, que es reduce al mínimo tus deudas, porque son las peores enemigas de la riqueza. De hecho, eso mismo que estamos hablando. Es controlar tus riquezas y, bueno, tener la riqueza lo menos posible, ¿verdad? Pues sí, y hay deudas malas y deudas buenas. La deuda buena, la única deuda buena es la de la compra de casa. La casa es necesario, no la deuda. Entonces hay que tratar de eliminarla la más rápido posible. Las deudas malas son aquellas que no nos dan algo de valor, no nos dejan con algo de valor. Las tarjetas de crédito, las cuentas de las tiendas, los carros que se devalúan. Entonces, estas deudas pueden ser peligrosas porque si uno se ve en una posición donde no puede pagar todo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a perder? ¿Qué va a proteger? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, en vez de preocuparse por las deudas, hay que educarse. Igualmente, el concepto de educarse para poder pagar menos deudas, pagar menos impuestos, proteger su dinero y ahorrar su dinero. ¿Sabes qué? Que fue gracioso y gracioso, Diana. En estos momentos, cuando hay mucha incertidumbre, gracias a Dios por la preferencia de todos nuestros clientes todavía, cuando muchas personas a veces estaban teniendo miedo con el mercado, nosotros fuimos uno de los que más estuvimos vendiendo, lo que estamos vendiendo en estos momentos, casas, gracias a la preferencia de todas aquellas personas que nos están viendo. Mucha gente tenía mucha incertidumbre en qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Sin embargo, un poco cuando tú te educas, sabes a dónde va a llegar todo esto. Y mucha gente estaba tomando oportunidades y mucha gente estaba teniendo miedo. Usted se pone en qué posición quiere estar. Siempre un paso en la vida de, por ejemplo, comprar casa. Muchas personas a veces piensan que comprar casa, bueno, es un gasto más que voy a tener. No, ya usted tiene un gasto, ya usted tiene una renta y si usted pierde el trabajo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Te van a dar la renta gratis? No, eso es una cosa que yo sé que muchas personas nos oyen, pero lo vuelvo y lo vuelvo a decir. Porque si sigues rentado, bueno, una cosa está garantizada, que aquí en este país nadie vive de gratis. O rentas o pagas tu propia casa. Y la riqueza que entra cuando tú compras una casa es mucho, es sin comparación. Por ejemplo, yo cuando llegué a este país, a los dos años me compré mi primera casa. Y yo no sabía, pero me eduqué un poco en cómo comprar, qué es lo que tenía que hacer. Pero hubo un momento donde me puse a pensar. Yo tenía una renta de 600 y algo en aquel tiempo. Una cosa pequeñita, pero era para lo que yo quería. Yo llegué solo a este país. Muchos de ustedes que nos están mirando, pues de la misma forma. A veces algunos vienen con su familia, que se yo. Pero bueno, yo llegué solo a este país. Estaba gastando 600 y algo en la renta. Y me voy a comprar casa a los dos años de estar acá. Y el pago mensual eran de mil y algo. Y yo decía, bueno, ¿será eso un paso positivo? ¿Será eso lo que debo hacer? Ahora me estoy aumentando más de 400 dólares mi bill mensual. ¿Será eso inteligente? Entonces, en ese momento, créeme, Diana, que cuando una persona que no tiene la sabiduría, en ese momento no tenía pensado en hacerme real estate, solamente estaba pensando que eso, cumplir ese sueño americano que tiene el latino cuando viene acá de tener propiedad, de tener primera casa. Y yo recuerdo cuando nos conocimos, Juan Carlos y yo, que nos vimos en mi oficina. Todavía no tenía dos años en este país. Y tenía todas las ganas del mundo de comprar su casa, de hacer todas estas cosas. Tenía tanto entusiasmo. Y me preguntó que yo, ¿qué hice? Y yo como le hice, ¿cuántas casas tengo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y al platicar dice, yo voy a hacer eso. Pero yo me acuerdo con cuánto entusiasmo conocía a Juan Carlos. Sí, todavía no era... Es gracioso de cómo nos conocimos, Diana. Diana fue... En una clase. Sí, Diana, miren cómo yo conocía a Diana. Y ahora me estoy diciendo estas cosas. Fíjate que Diana, no me ubicaba, que Diana fue la primera prestamista que yo conocí en este país sin querer. Yo me anoté, porque no sabía de cómo era esto de comprar casas. Y me anoté en un curso para primeros compradores. Y estaba Diana, y estaba un broker, si a mí me recuerdo. Y Diana, bueno, dan una exposición de cómo es esto. Cuando aquello... Ojalá yo me hubiera encontrado un videíto, como hacemos nosotros, de cómo es esto, el proceso de la compra de casas. Y además, no, no sabía, no había tanto auge de esto, de videos y demás. Entonces, tuve que apuntarme en una casa en vivo. Que era cuando aquello funcionaba así, la casa en vivo. Y ahí fue cuando conocí a Diana. Diana me dio una cita, le preparé y me hizo una cita, pero todavía no tenía los dos años en este país. Todavía no estaba listo para comprar. Y entonces, bueno, Diana me dio los requisitos. Entonces, le pregunté, eso que estaba diciendo Diana, le pregunté, bueno, Diana, cuéntame. Diana me empezó a decir, mira, yo compré mi primera casa, sí, y después compré mi segunda casa. Y aunque Diana no lo crea, Diana dice que se acuerda, pero Diana... Sí me acuerdo. Diana no se acuerda. Yo sigo guardar esa imagen. Tú sabes que a veces guardas esa imagen. Diana me contó sus pasos de cómo había salido en la vida. ¡Pum! Y yo dije, bueno, si Diana lo pudo hacer, yo lo pudo hacer. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que dice Diana que hablemos. Si mi supervisor lo pudo hacer, pues yo también lo pudo hacer. Y en buena manera. Yo no le deseo. Es una, como se dice, una envidia de la buena. ¿Entiendes? Y entonces, ¿cómo poder prosperar? Y nosotros estamos aquí para ayudar. Y Diana me estuvo ayudando. Y nosotros nos ayudamos. Y después de tanto tiempo que pasó y todo, bueno, ahí nos encontramos. Ahora somos socios. Y nos seguimos ayudando. Entonces, eso son la historia que yo comparto que a veces la gente tiene ver los temores, no ver las oportunidades. Entonces, cuando muchas personas están tomando oportunidad de estos programas que hay de primeros compradores y sé que hay muchas personas que están en estos momentos lay off y en estos momentos hay muchas personas que no están trabajando, pero eso no te quita de que en cuanto empiece esto que va a ser transitorio y empieces a trabajar de nuevo, ya, venga a tu casa o venga a tu segunda o tu tercera casa porque la mejor oportunidad era ayer. Hoy tienes también chance. Mañana, bueno, nunca es tarde. Entonces, piensa que cada minuto que pierdes sin educarte, dar la oportunidad de tu segunda, tercera casa, eso es lo que hago yo. Estoy tratando de mi meta de comprar cada vez que tengo tiempo una nueva casa que no la voy a pagar yo, la voy a pagar un inquilino. Siempre va a haber gente que como mucha gente de los que no están mirando que todavía está rentando. Entonces, siempre va a ser así. Uno llega, como yo llegué hace dos años, estuve pagándole casi dos años renta a otra persona. Pues, aplauso para esa persona que ya sabía lo que tenía que hacer para hacer dinero. Pero usted como latino, al igual que yo, podemos ya pasar a otra mentalidad donde podemos estar comprando casas para rentarle a otras personas o por lo menos tu primer paso es dejar de rentar y pagarte tu propia casilla. Bueno, esa casita que yo empecé comprando que tenía temor de que pagaba 400 más dólares que lo que yo estaba pagando en la renta, en este momento tengo más de 200 mil dólares en esa sola casita. Una casita que el que vive en el garaje paga lo que yo pago en la casa. de que todo la tengo rentada en Airbnb y todo lo que yo reciba ahí es un ingreso que me sirve para la otra casa. Y es lo mismo que usted puede hacer. No hay diferencia entre usted y yo, es solamente la educación que es lo que estamos dando en estos videos que estamos haciendo acá. Es solamente dejar esos temores que tuve yo en ese momento de decir, bueno, esto de comprar una casa y qué pasa si viene una recesión y qué pasa y si no tengo trabajo. Bueno, pasaron recesiones, vinieron cosas y bueno, ahí se sigue rentando gente. La gente no, porque venga una recesión no va a dejar de pagar, tiene que pagar las cosas como es lo que está pasando en este momento y ahora el gobierno, porque ya tuvimos esa recesión del 2007, está haciendo otras iniciativas para seguir adelante. Entonces vamos a pasar, Diana, al número punto, número cinco. Cinco. Sí. Producción. Y habla sobre cómo invierte como mínimo el 20% de tus ingresos en bienes y raíces y acciones, porque son las formas más seguras y mejores de generar riqueza. La inversión en otro negocio no cuenta. Ok. Explícanos, Diana, que yo te voy a ser honesto. Como único yo invierto en estos momentos en las bolsas es con mi foro 1K y de eso vas a hablar ahora en estos momentos, pero a veces la persona piensa que cuando estamos hablando de acciones usted tiene que poner dinero en el mercado. No necesariamente. Yo lo hice, pero no me gustó. Yo lo he hecho, lo he hablado varias ocasiones. No me gustó, perdí dinero y me pasó lo mismo que me pasó cuando fui a jugar en el casino. La emoción esa de que ganar y perder constantemente no la aguanté. Pero, sin embargo, es lo mismo que hace el foro 1K. El foro 1K, no sé de muchas personas que están en el casino, saben, el casino a veces tiene la posibilidad de darte un foro 1K y macharte parte de lo que tú pones y lo ponen y los juegan en las acciones, pero son gente profesionales un poco con más experiencia que usted y que yo. Y esa es la única forma que yo pongo en el foro 1K porque le dedico más tiempo a educarme en lo que es real estate y es la especialización donde yo quiero dedicar más parte de mi tiempo. Pero si usted es una de las personas que le gusta estudiar más sobre cómo invertir en la bolsa de valores, pum, está diciendo que las dos formas de inversión más grandes del mundo es bienes y raíces y acciones. Sí. háblanos un poquito más de tu experiencia con esto. Pues creo que ya lo destacé todo, pero mira, mi experiencia ha sido más que nada en bienes y raíces y este fue el ejemplo que le di a Juan Carlos que cuando compré mi primer casa me aseguré de que no fuera la última casa, fue la primera. Fue una casa humilde, una casa chiquita para poder crecer de ahí. Entonces, después de un tiempo compré una segunda casa, se rentó la primera, la primera se pagaba sola, pagaba la segunda yo. Compré una tercera casa, bueno, el concepto fue de que en un plazo de cinco años se compraron cuatro casas. Cada vez la casa era un poquito más grande, con un poquito más terreno y siempre mudándome a vivir a la siguiente. ¿Por qué? Porque de esa manera pudiera poner el enganche más mínimo posible para esa compra de casa y siempre la anterior pagaba la renta de esa, el mortgage de esta casa, no yo, siempre solamente pagué una casa y al final tenía tres casas ayudándome a pagar la última. Entonces, así, ahorita ya esta es casa número cinco donde estoy y esta ya sí, ahora sí es la última, ahora sí ya compré la casa que digo, bueno, aquí es donde voy a invertir, voy a pintarla, voy a hacer la mía, esta sí es mi casa, aquí es donde ahora los nietos llegan a visitar y es ya, pero tuve la oportunidad de hacer estas otras inversiones para poder llegar a este fin con tranquilidad. Exacto, y nada, que después también puedes vender y ese es tu retiro a un momento que uno, aunque quiera, no puede porque los años no pasan por gusto, entonces, cuando llega ese momento ya tienes un patrimonio, ya tienes un dinero para tus hijos, tus nietos y es una cosa que se va pagando sola. Mi don dice que le regale una casa. Entonces, vamos a pasar al número 6, conoce tu patrimonio neto e incluido el valor de tu empresa porque no se puede mejorar lo que no se mide. Wow, eso estaba fuerte eso. Entonces, hay que ver, bueno, cuánto tengo. Tengo mi casa de valor, vale tanto, menos la deuda, me queda tanto de NECUERI y eso es lo que tengo de valor en la casa. Tengo X dinero en el banco, pero mis gastos mensuales son tantos, entonces, mi valor rígido es tanto. Si uno no sabe lo que tiene, no sabe cómo mejorar. Entonces, es muy importante que se tome tiempo de veces saldo, no tiene que ser como los días, no tiene que ser algo que es obsesivo, pero sí de vez en cuando vea esto y mídase, mídase cuatro veces al año, en enero, en abril, en agosto y en octubre, en diciembre, algo así, ¿verdad? Pero, bueno, mídase cuatro veces al año y diga, ¿dónde he crecido? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Dónde he mejorado? ¿Qué he aprendido? Haga esto y va a ver que sin pensarlo tanto, uno mismo busca la manera de superarse, busca la manera de ahorrar un poquito más, de gastar un poquito menos. Es muy importante este concepto. Déjame explicarle un poco más, traducir esto un poco más a diferentes aspectos de mi vida donde he tenido y todavía sigo mejorando esta parte de saber cómo mi patrimonio neto y cuando habla de neto, la palabra neto es la que realmente yo estoy ganando a diferencia de lo que estoy gastando. cuando mi primer error, cuando estaba comprando mi primera casa fue que fui con una persona que me hacía los taxes y yo no sabía, vengo de un país que no sabe, esa palabra taxes fue nueva para mí, no sabía, en un país que no cobra taxes, no cobraba taxes, entonces yo fui a cuando iba a hacer mis taxes, fui a donde me dieran más dinero, ese era mi concepto, voy a buscar a la persona que me dé más dinero para atrás, sin saber el concepto que cada vez que me daban más dinero por atrás me estaban poniendo más gastos, mi ingreso neto lo estaban reduciendo que cuando voy a comprar una casa, ese es el ingreso que van a tomar los bancos para que tú puedas comprar tu casa, entonces cuando empieza, todo empezó en el concepto ese de cómo realmente tengo que saber cuánto es mi ingreso neto en los taxes que me hacen y por ahí tienes que empezar cuando todavía no sabes de un elercío o una corporación o algo así, pero hasta que yo no entendí eso no pude pasar al segundo nivel y hoy por hoy muchas personas a veces le llamamos y le decimos oye, cuánto reportante en tus gastos y eso me pasa Diana diariamente cuánto reportante en tus taxes mejor dicho, esto me pasa diariamente con las personas que nos llaman y quieren comprar casa y no saben realmente cuánto es su ingreso neto porque no saben cuántos son los gastos que reportan diario y todavía me sigue pasando a mí pero ahora yo lo veo porque ahora estoy en otro nivel donde tengo una corporación y todavía me falta controlar esos gastos saber en este momento cuánto dinero ingreso y ya estoy trabajando en eso ya estoy buscando eso pero cuando tú empiezas en este país que no tienes corporación es los taxes tú tienes que saber cuánto limpio declaraste en tus taxes cuánto te puso en gasto el preparador de taxes ¿me entiendes? esos son principios que tú tienes que saber y a medida que vaya mejorando y hagas tu elección o tu corporación también tienes que pero claro antes yo tenía que prepararme buscar por dos o tres o cuatro tarjetas de crédito ahora tengo muchas más tarjetas de crédito tarjetas de crédito de corporación tarjetas de débito de corporación personales saber distinguir entre lo personal y la corporación y muchas veces me llama ayer tuve una persona que me llamó y por ahí le vamos a estar ayudando y ganaba muchísimo en su negocio pero cuando le pregunté y ve acá ¿cuánto es tu ingreso neto? ¿qué es lo que realmente va a ver el prestamito o el banco a la hora de hacer el préstamo? no estaba muy claro de eso entonces esas son cosas que debemos cuando el latino quiere prosperar ¡pum! nunca se puede si tú quieres prosperar en la vida conoce tus ingresos y conoce tus gastos eso ahí yo creo que vamos a concluirle este tema y pasamos al número 7 mente mantente disculpe informado sobre la política porque la política porque las políticas públicas son importantes sí sí la ignorancia política es peligrosa todo lo que influye lo que hacemos lo que comemos los estudios de nuestros hijos los beneficios médicos que tenemos los beneficios de desempleo todo está relacionado con las políticas con las personas por las que votamos que influyen sobre esas decisiones es muy importante que conozcamos si no a nivel nacional mínimo mínimo a nivel local debemos de conocer quiénes son los líderes por los que estamos siendo representados y voy a poner un ejemplo no tan bueno que hemos visto de nuestra alcalde las cosas que ha dicho de cómo quiere reabrir la manera en la que quiere reabrir la ciudad de una manera no muy segura no muy sana y a la misma vez se está limpiando las manos y diciendo que no es su responsabilidad entonces ¿de aquí de Las Vegas? sí ¿cuál es el nombre? mira yo soy falta Goodman Carolyn Goodman porque fíjate ahí ahí voy a hablar y te voy a ser honesto mi cultura un poco en la política a veces necesito ¿no? y sé que pero sigo a veces lo que puedo ¿no? pero el gobernador y el alcalde son diferentes son diferentes personas la alcalde ella es responsable por la ciudad y el gobernador está encargado del estado entonces gracias a Dios tenemos un gobernador que se ha preocupado bastante por nosotros y aunque vemos que híjole ya estamos cansados de estar en la casa ya estamos cansados de no ver la luz y no ver amistades y no hacer cosas pero estamos protegidos y tenemos un alcalde local que dice que si tuviera el poder ya habría reabierto todo y que sobrevivan los que sobreviven no es responsabilidad de ella encontrar la manera y los medios de seguridad para nosotros wow no sabía eso estaba muy orgulloso de Steve que es el gobernador Steve Solak Steve Solak me cuesta trabajar pero sí sí sé que fue de hecho fuimos uno de los estados de hecho somos uno de los estados con menos casos de muerte infectados y fue gracias a que él actuó rápido pero mira no sabía esto del alcalde y quién tiene más poder el gobernador o la cara el gobernador él no la ha dejado hacer lo que quiere hacer entonces por eso está peleando ella pero igual como decimos tenemos que tener este conocimiento de las personas que nos están representando porque si no las tenemos no sabemos en qué posición nos podemos ver nuestro voto es nuestra voz si tenemos la oportunidad somos ciudadanos y tenemos la oportunidad de votar hay que hacerlo y hay que conocer las personas por las que estamos votando no nada más porque fulano de tal dijo una cosita bonita que nos gustó oír hay que conocer todos los temas y poner atención a ellos o no porque decimos bueno soy demócrata tengo que votar por el demócrata o soy republicano tengo que votar por el republicano no siempre es el caso aún tomando una posición demócrata o republicano tenemos la oportunidad de votar por quien cerramos basado en la personalidad de esa persona en lo que vemos bien y justo de esa persona entonces vamos a sí hay que pensar en quién va a votar tener una cultura un poco mínima yo no nací acá no me justifico con eso no estoy mucho en la política porque pienso las políticas son buenas y malas pero sí reconozco que sí tenemos que saber un mínimo necesario para el que no conoce por lo menos quién es quién es el presidente quién es el gobernador tengo un pariente Juan Carlos tengo un pariente que no pues no puede votar verdad porque igual no tiene la la este ciudadanía ciudadanía para hacerlo verdad pero se mantiene muy informado en las políticas y incluye sobre las personas que sabe que tienen la oportunidad de votar y les habla y les dice sobre las cosas que aprende entonces ni siquiera les digo a nuestra comunidad hispana ni siquiera el hecho de que no pueden votar es cosa suficiente porque ustedes son una voz para otras personas para sus hijos para sus compañeros de trabajo para otras personas entonces sí pueden seguir siendo una voz sí eso vamos a pasar por el número 8 ya casi nos quedan 2 y vamos a pasar a pronto pronto ya en unos 5 minutos vamos a estar pasando así que vamos a tratar de abreviar para pasar a la reservación a la rifa de la reservación de este último mes que hoy el último martes de este mes así que manténgase por ahí y vamos a ir pasando ya casi al final mantente en forma física porque la riqueza sin salud carece de sentido bueno les voy a decir straightforward ¿verdad? sí este les voy a decir rapidito esa fue una lección que yo aprendí porque en una temporada por no cuidarme terminé en el hospital terminé en cama por mucho tiempo por meses y aprendí a cuidarme porque yo no quiero regresar a eso entonces es muy importante no es nada más hacer un poco de ejercicio es tener un estilo de vida saludable es conocer qué es lo que debe uno hacer para mantenerse físicamente no solamente por lo físico pero por la salud de la salud mantenerse bien ¿verdad? ¿quién quiere ser rico pero en el hospital? ¿verdad? de nada sirve la riqueza si terminamos entonces la salud la forma la educación en cuanto a comer y eso es una de las personas eso es una de las diferencias a veces entre el rico y el pobre el rico se cuida se atiende más periódicamente a veces en el hospital se hace chequeos más frecuentes para prevenir problemas de salud hace ejercicio toma vitaminas se educa en qué la comida que se come sin embargo a veces las personas comen lo que ven la gente pobre a veces no se educa de qué es lo que estoy comiendo y tú ves que son las barrigonas yo me acuerdo que en Cuba en Cuba hubo unas barrigonas así bueno es que no había muchas opciones edúquense edúquense aquí que estamos en un país que sí podemos elegir qué vamos a comer edúquense en cómo y qué me hace más saludable entonces pasamos a la número 9 dice sé generoso con las personas menos afortunadas porque la filantropía te alimenta el corazón y el espíritu y le da un mayor propósito a tu trabajo esto suena de filosofía filantropía estamos hablando de esto ser generoso con las personas menos afortunadas Diana qué quiso decir acá el CEO de NARRA tenemos la oportunidad de crear un impacto en nuestra comunidad ahorita se está viendo mucho esto las personas que están ayudando aquellas que porque no tienen trabajo no tienen la manera de proveer comida para sus familias entonces hay muchas escuelas muchos medios que están proveyendo estos medios entonces tenemos la oportunidad de participar en esto y ser parte de la solución y no necesariamente ser parte del problema enseñar a otros crea un propósito tan bonito en la vida cuando estamos sirviendo unos a otros y bueno aquí lo que dice la riqueza solo sirve para lo que podamos hacer por otros realmente un rico convidioso no es rico no tiene nada un rico compartido tiene todo estoy viendo unos comentarios bien cómicos acá dice dice Heidi dice Heidi de Mayane cuando sea grande quiero ser como Diana dice dice Milady Escobar para mí todos los políticos son iguales yo hago ejercicio con mi niña muy bueno oh sí dice dice cómo vamos a comer saludables si los tamales están más baratos que las ensaladas mire lo que he aprendido es de que lo bueno pues un poquito más lo barato después sale caro los billes del hospital por toda la grasa y el colesterol como que no y bueno vamos a pasar entonces al número 10 número 10 y el último vamos a pasar a la rifa dice mantente activo en la vida y de tu familia y de tus hijos por supuesto para aquellos que no tienen sus hijos pues con la familia que tenga alrededor mantenga su patrimonio y si tienes hijos pues dedícale el tiempo que lleva como decía Diana comparte hay 24 horas para todo el mundo y tienes que compartir todo un poquito no es si te digo una cosa te digo la otra pues dedícale tiempo a tu familia pero aquellas personas que dedican todo el tiempo a su familia entonces también el exceso es malo comparte tu tiempo un poquito para la familia un poquito para que te eduques un poquito para que llegas a a eso a esa meta que tú tienes y si sabes tener un equilibrio de hacer ejercicio de comer saludable de tener tu familia de educarte financiera y de todo tipo de manera pues entonces vas a ser exitoso en la vida y creo que y si se puede suena como mucho pero si se puede entonces el equilibrio en todo esto que hemos estado hablando es el éxito edúcate y bueno nada y esto es una de las cosas que nosotros hacemos porque uno de los principios que tienen los millonarios es en cómo vas a dar y no ni modo que soy dinero ya me está diciendo pues no ya ya te hiciste millonario pues no no tiene que ser millonario uno para para empezar a actuar como uno entonces por ahí se empieza pues empieza a actuar aunque no sea millonario pero el hábito el hábito es el que hace el monje como dice entonces si usted empieza a actuar y empieza a imitar un millonario pues eventualmente y ya hablamos sobre riqueza vea la parte positiva no piense que ser millonario es malo no piense que seguir a la persona rica entonces sea humilde siga los valores que siempre sus padres y la gente humilde le ha enseñado siga siga esos esos principios sin embargo no pierda esa ambición porque no hay nadie que le eche más coraje en este mundo que el latino ¿verdad? de echar para adelante pero hágalo de la manera correcta edúquese financiera económicamente y va a ver que va a lograr todo lo que quiera la vida entonces vamos ya a pasar a la parte que muchas personas están esperando que es el de llame ya comparte 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 este video para que se pueda estar ganando una reservación de una noche gratis en un hotel una vez que restablezca estos hoteles acá en las vegas la ciudad que nunca duerme aquí vamos a estar comparte comparte y voy a estar ahora si usted llama al número que está bajo donde está el producción tiene que trabajar en quitarnos en esta sección porque hay tres teléfonos y siempre confunde a la persona llame al número que está bajo el de el de el más grande que es el 702 888 08 24 ese es el número que voy a estar ya vamos a hacer la 1 la 2 y la 3 porque ya nos hemos pasado hablando muchísimo ¿me parece Diana? las primeras 3 aquí estoy esperando las primeras 3 llamadas van a ser los posibles ganadores para la rifa así que llame llame ya llame ya la 1 la 2 y la 3 wow la 1 y 21 nos pasamos así que llame 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 y siempre hay una posible de Mora ¿dónde está la pluma? por acá aquí está llamando la primera persona la primera ganadora nos vamos para allá sí, buenas tardes ¿con quién tengo el placer? buenas tardes por acá con Miladis revolvido con la número 1 hola Miladis felicidades Miladis pues aquí voy a estar anotando y ya tengo una segunda llamada vamos a ver gracias sí, buenas tardes ¿con quién tengo el placer? hola buenas tardes con Heidi de Magallanes hola Heidi eres la segunda ganadora pues gracias gracias entonces me está entrando otra llamada recuérdame por favor porque estoy anotando y a la misma vez la llamada ahí tengo la tercera persona y el tercer ganador sí, buenas tardes ¿con quién tengo el placer? buenas tardes Juan Carlos por aquí Omar Bejarano hola buenas tardes Omar Bejarano felicidades es el tercer ganador del día de hoy y vamos ahora vas a tener la oportunidad todos los tres de hoy de pasar a la rifa al final así que mantente por ahí porque vas precisamente estás ahí en la posibilidad de ganarte una reservación o una noche gratis en un hotel costecida de Diana si ya te lo dijiste entonces es mía y a la noche ahí tienes que tranquilo mantente conectado ¿ok? gracias equipo gracias bueno hasta luego vale entonces déjame déjame hacer aquí voy a poner ahora un momentito Miladis Miladis Heidi y Omar Miladis fue Miladis de Magallanes ¿no? Miladis Rebollido Miladis Rebollido Heidy de Magallanes Heidy de Magallanes Heidy de Magallanes ¿qué te voy a decir de Magallanes y a Omar Bejarano? y Omar Bejarano Omar Bejarano entonces aquí aquí están aquí están los nombres aquí están los nombres de los tres ganadores del día de hoy y ahora le vamos a dar la vuelta déjame pasarme para acá a ver aquí está el micrófono sí aquí están los tres aquí le vamos a poner y aquí está me voy a poner esta máscara que es la máscara de JetBlue para poder elegir quién es el ganador o ganadora de este martes denle like denle like a este video Diana es la que siempre es la que elige a esta persona pero bueno con esto nos vamos a ir pues esto ¿dónde está? con John me llaman a saber dónde está el el dale vuelta con la carita abajo abajo ¿dónde está? ahí ahí está ahí lo tienes ahí está bueno por lo menos sabemos que no está viendo aquí está aquí está aquí está ¿qué ha pasado? me agarro a mí me agarro a mí nada entonces tengo uno vamos acá 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 ya me puedo quitar la máscara y es Jelenis Moreno Jelenis Moreno a ver si se puede ver ahí a ver si se ve es que producción puso ahí todas las hierbitas Jelenis Moreno y bueno Jelenis Moreno creo que tenemos tenemos producción el número por ahí para que le vamos a estar llamando Diana le va a estar llamando entonces para poder contactar a esta promoción entonces si tenemos por ahí el número de Jelenis Moreno entonces esto vamos vamos a ver le llamamos ok vamos a llamar vamos a darle la sorpresa vamos a decirle producción producción está llamando ando anotando producción está llamando a Jelenis Moreno ahí está llamando está llamando producción a la ganadora vamos a ver hola buenas tardes hola buenas tardes Jelenis si oye felicidades eres la ganadora de la reservación de una noche en un hotel cortesía de Diana de la Torres felicidades Jelenis estoy pensando estas mujeres entonces Jelenis tiene la posibilidad de elegir tiene la posibilidad de elegir esto cuál es la noche o el que quieres para esta reservación ahora sabemos que todos los hoteles están cerrados pero bueno después te vas a comunicar con Diana ahí está el número de ella para que te dé esta reservación para un hotel en Las Vegas de estos cinco que nosotros tenemos para rifar ok ok que se siente que se siente haberse ganado una reservación de un hotel aquí en Las Vegas ah feliz gracias Diana gracias Juan Carlos saludos al mejor equipo de Las Vegas gracias gracias a ti gracias por siempre estar conectada por ahí y compartir nuestros videos ok bueno saludos y cuídense en esta cuarentena felicidades felicidades bueno ya tenemos una ganadora ya hemos educado un poco a todos los que podemos y nos han estado siguiendo muchísimas gracias y bueno lo mejor para ustedes salud y muchas cosas buenas Diana muchísimas gracias por estar conectada ahí con nosotros y ayudar también a cambiar un poco de vida porque una vez me senté contigo y me ayudaste a cambiar mi mentalidad y bueno y ahora estamos ayudando a cambiar más personas la mentalidad de que aproveche las cosas buenas que nos da este país y la verdad gracias a Dios gracias a este país y las oportunidades hay que saber aprovechar pero hay que educarse educarse con estos temas y gracias por estar conectados ahí con nosotros nos vemos en un próximo programa donde a lo mejor usted puede ser uno de las personas que toma provecho de comprar una casa en este país y usando nuestros equipos y eso o referenciando a una otra persona que quiera comprar eso siempre lo vamos a estar agradeciendo pues muchas gracias que tenga muy bonita tarde nos vemos en otro programa chao bye chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.